. Oh, eh, oh, oh. Hola, son Luces. Hoy es Mr. Flow. MS Grand. Esto es pa' todas las kimones que hay aquí. Pa' los kimones que sí calentan la timba. Como dice Gary, no me importa, no me importa ni binga. Y aquí no química que se vaya pa' la binga. Esto es pa' todas las kimones que hay aquí. Pa' todos los kimones que sí calentan la timba. Como dice Gary, no me importa ni binga. Y aquí no química que se vaya pa' la binga, binga. Y aquí no química que se vaya pa' la binga. Y aquí no química que se vaya pa' la binga. Y aquí no química que se vaya pa' la binga. Y aquí no química que se vaya pa' la binga. Y aquí no química que se vaya pa' la binga. Y aquí no química que se vaya pa' la binga. Y aquí no química que se vaya pa' la binga. Y aquí no química que se vaya pa' la binga. Y aquí no química que se vaya pa' la binga. Y aquí no química que se vaya pa' la binga. Y aquí no química que se vaya pa' la binga. Y aquí no química que se vaya pa' la binga. Y aquí no química que se vaya pa' la binga. Una Montana que acerca de Might Te Kimbo, te hago y te miss hago completo Te Kimbo, te voycha y te misso con todo Tu sabes que Moreno se pone un cofeto Me quito el lockón y se dobla Que tu sabes que te Kimbo, te Kimbo, te Kimbo, te Kimbo Te Kimbo, te Kimbo, y te mandalo con Pingbo Que tu sabes que te Kimbo, te Kimbo, te Kimbo, te Kimbo Te Kimbo, te llega y te misso completo Te Kimbo, te vaso y te misso completo Te quimo' y te vago' y te meto' con te' Tú sabes que el mole no se pone' to' Pero no me quito' que to' que se jode' to' Aceré, aceré Y aceré' que pinga' je' 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 Aceréé' Y aceré' que pinga' je' Tó y aceré' y aceré' que pinga' Aceré' que puso' caliente Y aceré' de mí I aceré' de mí Te quimo' y te vajo' y te meto' complete Te quimo' y te vajo' y te meto' con top Tú sabes que el mole no se ponde' a este utterly Aceré' le pico' y se jode' Aceré' Aceré' que pinga' je' Ya seree, ya seree. Ya seree de Kinga GIZ. Y si te gusta, escúchalo. Escúchalo. Y si te gusta, cántalo. saying, basis pues, en Corea. Laьюja. Ya seree de Kinga GIZ. Simba, MÁ standardized and was in a bólis calla en Juan Villvoir. Ya seree de Kinga GIZ. Vamos a rama. Yo no estoy contenta, 부분이, ya mostraré a los toplones. Ya seree de Kinga GIZ. Y voy tirando a la Perdín Tower Aim. Que vengan los discos de laicoa y de roja, todo el mundo por todo, mami lo ríe, después la tribuna, por lo que pasa María, viste la lisa, cojero por lo nuevo, viste, como te la pegamos de nuevo, oye, y yo pegarlo en el Yuma, ya osito pesadé, ya seré, 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 ya seré,